Y nos vamos ahora a viajar porque nos encontramos nuevamente con Janina Mana de Negoturismo que nos lleva a los mejores destinos del mundo. Cuando estás pensando en esos lugares únicos, acompañados por los mejores, consultás a Negoturismo que está, ya sabés, en Santa Fe 1766 o también en sus redes sociales Negoturismo. Hola chicos, buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes este sábado y los voy a llevar a recorrer nuestro país. Esta vez nos vamos a ir para el sur de nuestra querida Argentina. Queremos comentarles de unos paquetes que tenemos muy, muy copados para viajar a Ushuaia, Calafate, Chaltén, unas combinaciones que se pueden hacer en avión, se pueden hacer en bus para recorrer y ver estos paisajes tan hermosos y sobre todo en verano que, bueno, resplandece y es un destino muy, muy buscado en este momento. Tenemos Calafate combinado con Chaltén, tenemos Calafate combinado con Chaltén, con Esquel y con Perito Moreno. También tenemos la opción también volando de hasta Ushuaia, de Calafate a Ushuaia con un vuelo. También tenemos la opción, por supuesto, en bus para hacer bariloche, para los que quieren menos días, por ahí una opción de cinco noches con alojamiento y con excursiones. Siempre las excursiones están incluidas, las más básicas y hay una gran variedad de opcionales para luego ir agregando, tipo en Calafate podemos hacer mini trekking, podemos hacer navegaciones, podemos hacer una infinidad de turismo y más en esta época del año que nos permite toda esta aventura. Así que, bueno, si querés conocer el sur de nuestro país, tenemos increíbles propuestas para presentarte. Todo lo de Argentina está también disponible en Negoturismo. Podés pasar por Santa Fe 1766, bien llamarnos al 421 1016 o seguirnos a través de nuestras redes sociales que tenemos muchísimas novedades y vamos subiendo información.